El espacio gastronómico de La Buena Vida ubicado en el Arrecife Gran Hotel y Spa cerró la segunda edición del festival que lleva el mismo nombre que este Bar Piscina, La Buena Vida Fesbol 2. Fue todo un éxito y es que centenares de lanzaroteños acudieron a esta terraza dedicada al ocio para disfrutar desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana de los cuatro DJs que inundaron de música la tarde-noche del sábado 16 en Arrecife. Pero esta no fue la única actividad que llenó de acordes la ciudad. El Encuentro Fotográfico y de Artes Visuales de Lanzarote 2913 también reunió a un gran número de personas en la plaza del almacén. Por último, el grupo Sin Red Social acudió al Real Club Náutico de Arrecife donde tocó su variado repertorio.